La que se juntó ahí en el plazo del Congreso. Sí, bueno, sí, sí. Pero todos, todos, cruzaron, cortaron la calle cuando estaba el semáforo en rojo y se podía cruzar, cuando vino el semáforo en verde se fueron a la calle. Mirá cómo respetaron. Todos cruzaban, eso sí te digo, unos micro venían. Sí, bueno, claro. Que además te cuento lo que a mí me pasó, yo pasé por ahí temprano, es profesor, que ya cortaba, los que bajaban de Salte, creo, decían, che, qué lindo estaba en el micro, qué calor, acá volvamos al micro. Había condicionado, imagínate. Para que veamos, bueno. Bueno, una marchita, una marchita para cumplir. Totalmente, realmente, ¿no? Pero bueno, Nelson, tenemos las bases, nada menos que las bases para tal cual ley de bases y puntos de partida, eso es bien alberdiado, para la libertad de los argentinos. No para la liberación, ¿eh? Fíjate además qué término tiene, no para la liberación, que es una palabra más de izquierda, ¿no? Ah, por supuesto. Exactamente, sí, señor. Alberti redivivo 160 años de pueblo. Sí, de todas maneras, claro, hay una parte que Alberti no tomó en cuenta, que es precisamente la delegación de facultades. Totalmente. Eso no sé si estaba en las bases y puntos de partida. Vos sabés que la historia, por la historia, Alberti, digamos, se oponía al tema de, por ejemplo, la reelección. Claro. Pero cuando vio el gobierno que había hecho Urquiza, y como era la Argentina, dijo, usted debería ser reelecto. Tanto así que después de Urquiza vino Derqui, de quien, llamado el presidente olvidado, de quien nadie se acuerda, que fue tan... Injustamente, además. Injustamente. Que duró dos años y tuvo que venir Mitre después de ganar la batalla de Cepeda y demás para hacerse cargo. Y ahí empezó. Porque ahí se transformó en la Argentina, ¿no? Porque vino a entrar a la Confederación Argentina. Así es, así es. Pero bueno, es una cosa que... Pero bueno, realmente voy a utilizar un término que usó Carlos Pañi el lunes y que me parece muy adecuado. Sí. Una absoluta revolución, desde el punto de vista... O sea, un cambio de paradigma, incluso en el texto del proyecto de ley, que fue hoy remitido, ya desde los primeros artículos, bueno, se ve un mensaje y, digamos, hasta podríamos decir una ideología, que bueno, que hacía tiempo que efectivamente uno no la escuchaba en la Argentina, ¿no? Es decir, el sector privado... Vos fijaste el artículo primero, ¿no? La presente ley tiene por objeto promover la iniciativa privada. Sí, sí. Yo te... Digamos, a ver, permiso. ¿Estoy despierto? ¡Pinchame! ¡Pinchame, Amelia! ¡Pinchame! ¡Estoy despierto! No, el sueño es el... Es el sueño de mi ley. Vos fijaste que es la primera oración, artículo primero, primera oración, objeto. La presente ley tiene por objeto promover la iniciativa privada. Yo creo que en 40 años nunca leí una cosa así en un texto oficial. Pero además, Willy, hablamos acá con Amélie y con Ignacio, esto no se gestó en un día. Esto de momento acá hay un equipo de gente preparada. Claro, lo mismo que el DNU, ¿no? Evidentemente, sí, sí, sí. Que ahí estuvieron trabajando, que ahí te hubiera estado trabajando con los Turceney de Máez. Por supuesto, los principales estudios de abogados de la Argentina, naturalmente. Hay especialistas aquí. ¡Epa! Se prepararon, ¿eh? Hay algunas cosas que a mí me llamó la atención que aparecen. Por ejemplo, esto del divorcio exprés, ¿no? Sí, sí. Sacar completamente la intervención de los abogados. Los abogados no creo que estén muy felices con esta historia. Ya tiene el divorcio exprés una medida de más ágil trámite. Pero ahora directamente lo que propone es directamente sacarlo. Entonces vos vas y te querés divorciar, vas al registro civil, listo, te anotás, te das de baja. Viste que había circulado un meme a propósito de ese tema con el tema del DNU, que decía, bueno, a partir de ahora todos los que están casados estamos solteros. Sí, claro. Esta vez ya se retira el Estado. Y bueno, se retira el Estado, se retira el Estado. No, yo te diría que esto es refundacional. Sí, 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 francamente. Por supuesto que hay algunas iniciativas que, desde mi punto de vista, son extraordinarias. La pregunta es si, digamos, a veces, viste, por tenerlo todo, por ahí te perdés cosas importantes. Por ejemplo, la reforma política. La reforma política es realmente extraordinaria. Fabulosa. Esto de poder votar, o sea, eliminar la lista sábana. Vos imaginate, ahora, ¿será cierto esto? ¿Será verdad? Estamos despiertos, digamos. Pero eso lo vienen pidiendo algunas provincias, no todas las provincias. Digo, la modificación en cuanto al número de diputados, senadores, todo eso se viene pidiendo. Claro, claro. Claro, pero les concedió eso y dijo, bueno, vamos a dividir el poder. Están todas las provincias ahí menos una, ¿no? Claro. Que es bastante importante, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Naturalmente la provincia de Buenos Aires, que es la que, en general, se ha resistido hasta lo de la boleta única. Que eso realmente, a esta altura del partido, que no haya boleta única, es una vergüenza, ¿no? Totalmente. Ahora, efectivamente, me imagino que hay, no sé, por lo menos el 70% del articulado no está discutiéndose en los medios. No hay tiempo físico de ir leyendo cada uno de los temas. Hay algunas novedades, por ejemplo, si se sabía que iba a haber un blanqueo impositivo, no estaba tan claro el blanqueo laboral. Esa es una novedad interesante, o sea, facilitar, evidentemente, que haya más gente registrada. Claro, por supuesto. ¿Eso cambiaría la cifra para los empresarios? ¿Cambiaría la cifra del desempleo en la Argentina? Supuestamente que está desde hace como 20 años. Más o menos, Ame, porque la gente que está empleada en negro, cuando responde la encuesta, responde que está empleada. Y para la encuesta está empleada, no importa que esté en negro o no en negro. Para la encuesta de empleo. Pero para el empresario deja de tener penalidad. No, bueno, claro. Supuestamente declara al empleado, deja de tener penalidad, pero después tiene que pagar. Sí, por supuesto, claro. La cifra es obvio. Eso es lo bueno, que se vaya a incorporar. Es cierto que siempre hay una discusión moral a propósito del tema de los blanqueos. Pero, viste, yo creo que ahí hay que ser práctico. En la situación argentina de hoy, por supuesto. Esa es la parte donde, si vos me preguntás, donde yo creo que sí se justifica la emergencia. Totalmente. O sea, que entren dólares. Y ya todos sabemos que los argentinos tienen guardados dólares en la maceta. Muchos de los cuales han tenido que comprar dólares en el mercado negro porque había prohibiciones. Particularmente la clase media. La gente que tiene mucho dinero tiene las cuentas afuera, las sociedades. Toda esa gente. Ahora, la clase media, que tu hijo eventualmente quería comprarse un departamento y no había forma de justificarlo. Esas cosas hay que facilitar desde mi punto de vista. No, 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 tiene cosas fantásticas. Ahora. Te genera la duda, sobre todo además de por qué se presenta todo en uno. Porque decir, mirá, esto fracasa, no fracasa. Puedo decir, algo que a lo mejor nosotros no vemos, que vos digo, ellos no vieron. Pueden ser tan cosas que decir, mirá, mirá que si no, que esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no. Todo nada. Bueno, en honor a Nacho Orteli y su programa de radio. Si pasa, pasa, Nelson. ¿Viste cómo es? Mandá todo de golpe y si en el aluvión, porque después está la cuestión política, que es lo que evidentemente ocurre acá. Y bueno, que Milley quiere colocar a la oposición blanda en un lugar complicado, qué sé yo. Es decir, poner a un sector del radicalismo a votar con el kirchnerismo, con todo ese tipo de juegos. Sí, qué complejo. Pero también es cierto que aquí, digamos, se le están pidiendo, el Poder Ejecutivo, el Presidente, está pidiendo facultades extraordinarias. Sí, qué. Amplísimas, digamos, para todo. Totalmente. Es que eso es riesgoso, porque, te repito, vos tenés que hacerlo, como lo venimos diciendo, con perspectiva futuro. Mirá que un día viene, y el otro mirá, bueno, mirá, el otro viene y lo hace igual. Bueno, pero vos le estás dando el fundamento. Igualmente, para eso está la Constitución. Todos los gobiernos vienen pidiendo, porque esto yo me acuerdo perfectamente, desde hace cinco para atrás gobiernos, todos piden la ley de emergencia económica. Y la han tenido. No, y yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, a Elisa Carrió, que hoy seguramente debe estar en contra de cualquier emergencia, justificando en su momento la emergencia pedida, cuando estaba gobernando el radicalismo, porque era necesario para poder seguir adelante. Perfecto. A cada uno de los gobiernos que vino se le dio la emergencia económica. ¿Vio resultado? Pero ojo, Amelia. Esta es peor. Claro, esto es una emergencia penal. Política. Es decir, acá hay una emergencia general. Efectivamente, hemos tenido muchas veces, y todos descontábamos que el gobierno iba a pedir la emergencia económica, lo que, acá lo que hay es emergencia total. Muchísima gente debe decir, sí, sí, la Argentina está en emergencia total. Pero bueno, que el presidente de la nación pueda legislar en materia penal, que se yo, no sé, yo, eso, eso está individuo, eso está individuo. Más allá de que hay mucha gente que tendría que estar presa. Por supuesto que concordamos con eso. El otro tema es que esto, esto no sabe, la gente dice extraordinaria, pero esto no saben extraordinarias. Y bueno, salvo que haya una decisión política de la casta, de decir, bueno, le damos un cheque en blanco a este muchacho, y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Pero sería una sorpresa, pero sería una sorpresa que faltan en constituir las comisiones, etc. Pueden también, me imagino, que se puede aprobar una parte del proyecto y otra parte no, que tampoco estaría mal. O bueno, tal vez la idea es enviar cosas demasiado ambiciosas para que lo que termine saliendo sea lo que en definitiva querés que salga, ¿no? Eso lo han hecho todos los gobiernos. Esa es la lógica de la negociación. Pero lo que pasa es que aquí están en una posición que de todo nada también. Exactamente. Si sale el 30% de esto, cambia a la Argentina. Adorno dijo que nadie pensara que iba a poder ir una modificación o alteración del proyecto. Ah, pero del DNU me parece. Del DNU, del DNU. Yo digo del DNU. Correcto. La decisión de ellos es todo. Ahora, hay algunas cuestiones que están en el DNU y que también están en el proyecto de ley. Es decir, bueno, el proyecto de ley tiene un artículo. Claro. Aprueba hacer el DNU tal, 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 tal. Sí, 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 además. Señores, vos que tenés para conversar. Uh, tenemos realmente. Somos nosotros. Somos nosotros, Nelson. Somos nosotros. Ni más ni menos. Qué momento histórico para la Argentina. Definitivamente. Porque en la calle, yo lo que escucho con la gente con la inflación y demás, un amplio apoyo. Todo esto lo define la gobernabilidad de mi ley, cómo va la inflación. Si en seis meses la inflación comienza a bajar y demás, va. Si no, querido. No tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. Sí, señor. Todos con Willy, vamos. Gracias, Nelson. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Wasp.